el 14 de octubre de 2019 es una fecha que parte en dos la historia contemporánea de chile tras años de resistencia a la represión de gobiernos neoliberales los estudiantes del país se manifestaron contra el aumento de precios en el transporte subterráneo fue la insurrección legítima en rechazo a los años de saqueo de la élite empresarial chilena llegó el momento de decir basta el gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del estado de derecho la respuesta del gobierno de sebastián piñera fue reprimir a gas y bala las legítimas reivindicaciones de los movimientos sociales chilenos incluso repitiendo escenas vividas en la dictadura de augusto pinochet en cinco meses de violencia policial y militar fueron asesinadas 34 personas más de 3.400 heridos entre ellos unas 400 víctimas oculares que perdieron parcial o totalmente la vista en el estallido social detuvieron a más de 11.500 personas y de ellos 198 son considerados presos políticos pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud esta situación de inequidad de abuso que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas la válvula de escape para el deteriorado sistema chileno fue finalmente convocar a un proceso constituyente que pudiera transformar al estado que tiene cuatro décadas establecido por la última dictadura militar todas las luchas que ha desarrollado el pueblo chileno de educación salud pensiones vivienda todas las demandas laborales de los trabajadores tienen su camisa de fuerza en una constitución hecha en los años 80 por la élite que dominó este país justo la dictadura cívico militar y que después siguió gobernando junto con la vuelta a la democracia con gobiernos que eran serviles a los intereses neoliberales un año después del estallido social el 25 de octubre de 2020 78 28 de los chilenos votaron a favor de una nueva constitución que sería redactada por una convención constitucional el órgano popular inició su trabajo el 4 de julio de 2021 con una amplia representación de la sociedad de los 155 escaños 48 son representados por independientes 53 de izquierda y la coalición de la derecha sólo 37 constituyentes entre los grandes retos será el fortalecer el rol del estado que pueda romper sus amarras del sistema privatizador por otro lado reconocer la plurinacionalidad de los pueblos originarios chilenos históricamente discriminados y por último reconocer los derechos sociales a la educación salud y protección a los recursos como el agua y minerales